A esperar mañana vuelvo A la cita de costumbre no se te olvide Que cuando la luna rumbre y te espero A volver más clave a estar Si no te fijes Que nos oyen platicando al fin muy pronto Nos estaremos casando si es que me quieres Ay, no mal me dices cuándo para quitarme Ya no es tanto fácil Ay, nos vemos chaparrita Ya me voy a retirar porque mi madre Muy sola me está esperando No se te olvide Que cuando la luna rumbre aquí te espero A volvernos a mirar Si no te fijes Que nos oyen platicando al fin muy pronto Nos estaremos casando si es que me quieres Ay, no mal me dices cuándo para quitarme Somos juegos Si no te fijes La vida та